Hola, mi nombre es Anaí Lomeli y en esta ocasión te hablaremos sobre el espectrofotómetro marca único modelo S2150V. Este tipo de equipos y espectrofotómetros están diseñados para satisfacer varias necesidades en los laboratorios como lo es la química analítica, biotecnología, bioquímica y algunos otros laboratorios con diferentes aplicaciones. Después de desempacar cuidadosamente los componentes, verifique la lista del contenido para que así usted vea que todo está incluido en su paquete con el espectrofotómetro. Ubique el equipo en un lugar adecuado fuera de la luz solar con el fin de tener un mejor funcionamiento. Manténgalo tan lejos como sea posible de cualquier campo magnético o eléctrico que pueda generar campos de alta frecuencia y establezcalo en un área libre de polvo, gases corrosivos y fuertes vibraciones. Elimine cualquier obstrucción o material que pueda obstruir el flujo de aire sobre el equipo y alrededor del mismo. El apartado de teclas del espectrofotómetro S2150V es el siguiente. Limpiar o eliminar. Configurar la longitud de onda. Blanco o establecer una línea base. Cargar la curva guardada. Seleccionar el tipo de medición. Salir o regresar a la pantalla anterior. Confirmar. Se enciende el espectrofotómetro desde el interruptor de la parte trasera del equipo. El equipo ejecuta automáticamente una comprobación de automización. La pantalla mostrará los diferentes estados de verificación. Hay que esperar los 15 minutos de calentamiento. El contador aparecerá en la parte superior derecha. Posterior a ello pasará al menú principal. Indicará los diferentes modos de medición y estará listo para usar. Posterior a ello pasará al menú principal. Para ingresar al modo básico, éste se resaltará a través de las teclas arriba y abajo. Lo seleccionaremos con la tecla Enter. Una vez seleccionado este modo, seleccionaremos el tipo de prueba. Porcentaje de transmitancia o absorbancia o medición de energía. Para ingresar la longitud de onda, presionaremos la tecla Z Lambda. El equipo primero mostrará la longitud de onda actual. Nosotros, a través del teclado numérico, ingresaremos la longitud de onda deseada. Una vez introducida la longitud de onda, presionaremos Enter para confirmar y el equipo estará listo para iniciar la medición. Se debe colocar el blanco de referencia antes de medir cualquier muestra. Tomar la celdilla de los lados opacos para evitar empañar o ensuciar los lados porque ahí se dirigirá a la trayectoria de la luz. Se vacía la solución blanco en nuestra celdilla previamente limpia. Se monta la celdilla dentro del soporte de cuatro celdas. Empujamos la rendija de manera que la celdilla y el lado no opaco se encuentren en la trayectoria de la luz y cerramos la tapa. Presionamos la tecla Blanco para establecer el blanco. Nuestra rendija cuenta con capacidad para almacenar cuatro celdillas, lo cual acortará el tiempo de lectura de muestras y minimizará la manipulación. Se deberá retirar el blanco si se evalúan más de tres muestras. Llenamos nuestra celdilla previamente limpia. Podemos enjuagar nuestra celdilla con la solución muestra que será evaluada. Se toma la celdilla de los lados opacos para evitar empañar o ensuciar los lados porque recordemos que por ahí se dirigirá la trayectoria de la luz. Se monta la celdilla dentro del soporte de cuatro celdas. Empujamos la rendija de manera que la celdilla y el lado no opaco se encuentren en la trayectoria de la luz y cerramos la tapa. El resultado será mostrado en pantalla. Se presiona Enter para la confirmación y registro del resultado. El espectrofotómetro S2150V guarda hasta 20 resultados que serán mostrados en la parte inferior derecha. Si se requiere eliminar algún resultado, presionaremos la tecla Eliminar. Y así concluimos otro video Vireza. Recuerda que puedes preguntar por este y otros modelos con tu agente de ventas. Visítanos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página principal vireza.com.mx Y recuerda que Vireza está contigo unidos por la ciencia.